Bueno chicos, chicas y bienvenidos a la segunda parte del seminario del profesor Alejandro A ver, levante la mano a quien vino la semana pasada Luis, no viniste la semana pasada Ok Bueno, esta es la conclusión de la plática de la semana pasada Y quiero empezar pues obviamente hablando de los colaboradores más importantes de varias de las partes de este trabajo Está el doctor David Valsgabo del Observatorio de París Que lo hemos tenido aquí ya cinco veces en México, tres veces en Zacatecas Él de hecho ahorita está liderando un proyecto para construir un telescopio espacial muy chiquito Que se llama el telescopio espacial Messier Que es como un telescopio de aficionados pero en el espacio Con la ventaja que les comentaba de poder observar el universo muy cercano a nosotros En lugar de observar el universo lejano El universo en nuestro entorno por aquello de la interacción entre galaxias vecinas También está el doctor Martin Hendry que es el director de la División de Astronomía y Astrofísica De la Universidad de Glasgow en Escocia Y él es el representante de la parte británica digamos Del proyecto este de LIGO de ondas gravitacionales Él también lo ha invitado a México, ha estado como tres veces también Después está el doctor Luis Teodoro que trabaja en la NASA Él es portugués pero está trabajando en la NASA en Estados Unidos Y con quien he publicado un par de artículos Y después está Amar El Sant que es el director del Departamento de Astrofísica De la British University en Egipto Y quien también ha estado en México un par de veces Entonces todos ellos han contribuido en cierta forma con parte de lo que voy a mencionar aquí Entonces recordemos lo que les comentaba la vez pasada De este famoso referán Todos los caminos conducen a Roma Y la pregunta o la frase era motivada porque Nos preguntábamos de qué forma se forman las galaxias Y la respuesta o más bien la pregunta correcta no es de qué forma Sino que existen miles de formas de formar galaxias Bueno Mencionábamos que Hubble por ahí en 1929 había hecho una clasificación de galaxias Aquellas que les llamó de tipo espiral Que van desde espirales con un núcleo y brazos muy alargados Enrollados, perdón Hasta Ssas y Ssb que tienen núcleos pequeños Las espirales con una barra en el centro se denotan con B Y luego ahí están las galaxias elípticas Y bueno pues mencionaba yo que hoy en día Existe evidencia de que hay Bueno existe evidencia de que estas galaxias pueden mudar a estas Estas a estas E incluso no sabemos muy bien si de estas a estas O de las barradas a las normales Y eso también les voy a comentar brevemente en un momento Entonces aquí la pregunta es ¿Es esto una evolución temporal? Y la respuesta adelantada es Parece ser que sí con una alta probabilidad Y solo para recordarles Cuál era el problema central de explicar este tipo de galaxias Pues les había numerado aquí las características distintivas de cada población de galaxias Entonces de las que más se notan son las galaxias de tipo espiral son esos son discos con un núcleo elipsoidal Tienen brazos espirales Mientras que las galaxias elípticas son esencialmente elipsoides y tienen un pequeño núcleo compacto Después las galaxias espirales rotan es un disco que rota Y en las galaxias elípticas se ha podido detectar hasta uno, dos o tres ejes de rotación Las estrellas de las galaxias espirales son jóvenes y hay una formación continua de estrellas Mientras que las elípticas todas las estrellas son viejitas Lo cual significa que todas nacen al mismo tiempo y han envejecido desde hace 11 mil millones de años Algo nuevo que hemos encontrado es que las galaxias espirales presentan un sistema de satélites de galaxias enanas Al igual que las galaxias elípticas Y algo que ha quedado pues ya este Un problema que no estaba resuelto Era porque el rango de masas de las galaxias espirales Comprendía masas de 10 a la 10 a 10 a la 11 masas solares Pero hemos descubierto una gran cantidad de galaxias espirales enanas Hasta de 10 a la 7 masas solares Es decir, sistemas muy pequeñitos Que podrían ser una milésima parte de la masa de nuestra galaxia Y pues vean también ustedes la gran diferencia entre las galaxias elípticas De 10 a la 14 masas solares Y 10 a la 11 masas solares como la Vía Láctea Lo cual significa que hay galaxias elípticas Principalmente de estrellas viejitas Que pueden ser mil veces más grandes que nuestra propia galaxia Algo también que sabemos es que todas estas galaxias están embebidas en halos de materia oscura Y que bueno, a partir de la detección de ondas gravitacionales en el 2016 Este, se piensa que en el centro de las galaxias hay hoyos negros supermasivos ¿No? Bueno También hablamos de que la distribución de todas estas galaxias No es al azar Sino presenta una estructura a muy muy gran escala Entonces estamos hablando por ejemplo aquí Una pequeña escala del universo Que sería como una, no sé, probablemente una décima del tamaño del universo aquí representado La escala de esta imagen sería de 100 megaparsecs Entonces, aunque no esté representado aquí como un cubo Sería un cubo de 100 megaparsecs de lado Que correspondería aproximadamente redondeando a 4 millones de años luz Para recorrer un lado del cubo ¿No? Y entonces todas las galaxias, absolutamente todas, todas las galaxias Están ordenadas en estas estructuras filamentarias Que de hecho ya también había mencionado Esto representa lo que es el esqueleto del universo ¿No? El esqueleto del universo no es más que toda la estructura de filamentos En donde se agrupan los cúmulos de galaxias Y las galaxias mismas ¿No? Entonces también habíamos mencionado Que Bueno, hay filamentos Como son todos estos Hay paredes Son estructuras bidimensionales formadas de galaxias Solo que es un mapa en dos dimensiones No lo podría mostrar ¿No? Y pues queda de manifiesto en estas regiones aquí obscuras Que son las llamadas burbujas Donde aparentemente pudieran caber millones de galaxias Y parece no haber nada Aunque eso hay que tomarlo también con las pinzas ¿No? Entonces todas las galaxias Entonces todas las galaxias residen en estas estructuras Entonces obviamente Si consideramos que aquí hay millones de galaxias Si consideramos que las galaxias son unos sistemas Inmensos Cada una de las galaxias Cada una de las galaxias interactúa gravitacionalmente Con muchas otras galaxias en su entorno ¿No? De tal forma Como Vamos a ver más adelante Esas galaxias interaccionan Se pueden fusionar Se pueden tratar de destruir una con otra ¿No? Y entonces pues resulta impresionante El hecho de que después de todos esos procesos De De colisión De fusión De destrucción Solamente Solamente Prevalezcan Las dos morfologías De galaxias espirales Y galaxias Elípticas Eso es lo que mencionábamos Reconocemos como la estructura del universo en gran escala Este mapa O esta distribución de puntos Donde cada punto es una galaxia No está Incluida la distancia Cada uno de estos puntos Porque si no Tendríamos un mapa tridimensional ¿No? Entonces Aquí está nuestra galaxia Porque es imposible quitárnosla Estamos dentro Entonces siempre que observamos Vamos a poder ver El gas de nuestra galaxia El núcleo de nuestra galaxia Y todo este Esta paranja oscura Que corresponde a A elementos químicos pesados Más pesados que el helio ¿No? Que son helio y hidrógeno Los elementos químicos más abundantes Del universo ¿Sí? Bueno Entonces ya también habíamos dicho Que el conjunto de filamentos Es lo que conforma El esqueleto Del universo ¿No? Estos filamentos Antes no existían Hubo una época En la que se formara Y hoy sabemos Con ayuda de simulaciones numéricas Con equipo de super cómputo Hoy sabemos Que los filamentos Terminan de formarse A un El equivalente Bueno aquí no lo tengo A un corrimiento al rojo Que sería el equivalente A una cierta época En el universo Entonces por ejemplo Z igual a 1 Es más o menos La época En la que los filamentos Terminan O bueno Se definen Y a partir de ahí Todo el material Que sirve para formar galaxias Y galaxias Está cayendo Y moviéndose A lo largo de los filamentos Entonces Toda la dinámica Digamos De formación de galaxias De colisiones De fusiones De formación De cúmulos Colisión de hoyos negros Por la colisión De los centros de galaxias Todo Acontece Dentro de los filamentos Que ya están Formados ¿Sí? Entonces Hoy sabemos Que las galaxias Se forman De mil maneras Diferentes Con El mismo Resultado Y la historia cósmica Nos llevaba A que justamente El origen De todas Estas galaxias Se encuentra En el proceso De inflación Es un proceso En el cual El universo Se expande Muy rápidamente Mucho Muy rápido ¿Sí? Donde acontece De hecho Una transición De fase Que sería Recuerdan ustedes Que era El fin De la teoría De gran unificación De las fuerzas Fundamentales De la naturaleza ¿No? Y bueno Pues ya entonces También Teníamos Que incluir Las partículas De la llamada Materia obscura Que corresponde Al 27% De todo lo que Existe en el universo ¿No? Bueno Creo que Más o menos Bueno Por aquí No nos habíamos Quedado Habíamos mencionado Más o menos Cómo funcionaba O cómo ocurría Una transición De fase La transición Más familiar Para nosotros Es la transición De fase Del agua Del líquido A sólido ¿No? Entonces Habrán dado cuenta Que por ejemplo La transición Del líquido A sólido Sucede De una forma Discreta En el espacio Es decir En el espacio Físico Aparece Una región De hielo Mientras que Lo demás Permanece Como líquido ¿No? Y así En diferentes Partes Del espacio Entonces Es discreta La transición En el espacio Pero es una transición Continua En el tiempo Es decir Transcurre el tiempo Y aparecen Nuevas regiones De hielo En diferentes partes ¿No? Y esa aparición De pedacitos De hielo Pues son En realidad Fluctuaciones De la densidad Ustedes saben Que Que la densidad Del hielo Es menor Que la densidad Del agua Por eso Flota El hielo En el agua ¿No? Entonces Son fluctuaciones De la densidad Y esto Pues Les voy a dejar Solamente Para que lo vean Lo analicen Un poquito Digamos El universo Es todo este vaso El agua líquida Es un estado Del universo En donde Todas las fuerzas Fundamentales Están unidas De repente Viene esta transición De fase En el cual termina La gran unificación De fuerzas Y aparecen Regiones Que sería El equivalente Al hielo En donde Se generan Esas fluctuaciones De la densidad ¿No? Entonces Vamos a A ver Como ven Aquí Coexisten La fase La fase Líquida Y la fase Sólida ¿No? Y se empiezan A ver ahí Como estrías Como cúmulos Como gotitas Como lo que sea ¿No? Eso Son fluctuaciones De la densidad ¿De acuerdo? Hasta que Eventualmente Termina toda La transición Y todo existe En fase De hielo En el universo Pasó Algo Similar Solo que Con otras Cosas Un poquito Más Complicadas Que les llaman Campos Escalares ¿No? Bueno Esa aparición De Pedacitos De hielo En diferentes Partes Del espacio No lo voy a explicar En detalle Correspondería Digamos De una fase Líquida Que sería Representado Por este Estado Del universo Que Cae Por una Por un valle Aquí ¿No? Este Si la pelotita Está aquí Y no se mueve Pues su energía Cinética Es cero Blablabla Entonces Cae Adquiere energía Cinética ¿No? Y eso Lo que implica Es mayor energía Para el universo Y se expande Pero Esa nueva fase Del universo Se traduce En que Una región Del universo Empieza a formar Una gotita De hielo O un pedacito De hielo Hablando Análogamente Con lo anterior ¿No? Después En otra región Del universo Vuelve a decaer Se forma otra Y otra Y otra Y otra Discretamente En el espacio Y continúa En el tiempo ¿De acuerdo? Entonces Ahora Estas gotitas Que se ven aquí Que para nuestra fase Del agua El caso del agua Era hielo Y líquido Ahora son Fluctuaciones De la densidad Digamos Estas fluctuaciones De la densidad Que esencialmente Pueden ser Electrones Protones Neutrones Que ya se han Formado Y que empiezan Nuevos átomos Nuevos átomos Y por lo tanto Nubes de hidrógeno Que es el material Para formar Estrellas Y galaxias ¿No? Entonces Dependiendo De la temperatura Del universo Y de la densidad Del universo Yo voy a necesitar Una cierta Masa crítica Que le llamo La masa de jeans Arriba de la cual Si esa masa Es mayor Que la masa De jeans Colapse ¿Sí? Por ejemplo Si la densidad Del material Es muy grande Yo necesito Poquita masa Para colapsar Una nube Pero si la temperatura Es muy grande Es decir La radiación La borra Necesitaría acumular Más masa Para poder colapsar Esa estructura ¿No? Entonces Estas pequeñas Pelotitas Que son fluctuaciones De densidad Y que son Los precursores De las estructuras Que hoy observamos Empiezan a colapsar A diferentes tiempos Mientras Algunas se expanden Y empiezan a colapsar Gravitacionalmente Entre ellas ¿Sí? Hoy en día De hecho Esto fue Un descubrimiento Una detección Hecha en 1992 Por el COVE Que se llama Cosmic Background Explorer Fue toda una noticia Me tocó Cuando estaba yo En Inglaterra Estudiando mi doctorado Y de repente De una rueda de prensa Para anunciar El descubrimiento Fue todo Un hecho histórico ¿No? Pero en fin Lo que reportaron ellos Fue un Todo el mapa del cielo Con varias manchas Las manchas Significa una relación Entre las fluctuaciones De la temperatura De la radiación En la cual Se encuentra Inmersa la materia Y las fluctuaciones Que se originan Del proceso De inflación ¿De acuerdo? Y entonces Pues Esto lo que nos dice Y sugiere Es que en efecto Nacen las pequeñas Fluctuaciones Interaccionan Entre ellas Van creciendo Y eventualmente Forman las galaxias Claro Decir esto Es muy fácil Me llevó Treinta segundos ¿No? Pero Hay que hacer Muchas cuentas ¿No? Entonces Vean Una vez que se Desacopla La radiación Y la materia Es decir La radiación Ya no es suficiente Como para borrar Como para borrar El intento De la materia Por acumularse Sino que Ganan la materia Y empiezan A colapsar La radiación Ya no es suficiente Como para borrar Esas estructuras Y mencionaba Y mencionaba De paso El significado De lo que era Materia Obscura Fría Y materia Obscura Caliente De la cual se habla Mucho Pero no se dice Qué es ¿No? La materia Obscura Fría Es un tipo De materia Que no se mueve A velocidades Relativistas Al momento Del desacople Porque si no Las estructuras Chiquitas Son borradas ¿No? Y entonces Ese tipo De materia La caliente Este Representada Por los neutrinos Con masa Hace que se formen Primero Las grandes Estructuras Y luego Por fragmentación Las pequeñas Estructuras No da tiempo Para calcular Tiempos de Enfriamiento De fermentación Y todo Explicar Las grandes Estructuras Y llegar Hasta las estrellas Entonces Y además Otras cuestiones Observacionales Que Descartan Esa posibilidad La otra Es materia Obscura Fría Les decía Que vienen De partículas Elementales En teorías De granificación Acciones Fotinos Gravitinos Esfalerones Que no es El tema De esta charla Y que hacen Que primero Crezcan O se Colapsen Las estructuras Más pequeñas Y luego Se vayan Juntando O aglomerando Por atracción Gravitacional De acuerdo Entonces Vean Por un tiempo Corto La evolución De las perturbaciones De densidad Es aislada Al principio No sienten La presencia De otras perturbaciones Entonces Las protogalaxias Colapsan A diferentes Tiempos Forman Discos Por conservación De momento Angular Es decir Cualquier cosa Que rote Mínimamente Y que empiece A colapsar Va a formar Un disco Por conservación De momento Angular Incluso Va a rotar Más rápido Así se forma El sol Y así Hemos visto Muchas estrellas Que tienen Discos En fin Y Esta es una Visión De cómo se forman Algunas de las galaxias Por ejemplo Una nube Que tenga Muy poquita Rotación Y que se mantenga Así Lo más probable Es que termine En una galaxia Elíptica Mientras que Otra que tenga Rotación importante Va a formar Un disco En esta imagen Y este es uno De los objetivos Del telescopio Invisión Que les mencionaba Y son galaxias Enanas Alrededor De la vía Láctea De nuestra galaxia Como ven Está la estructura Central Y hay una gran Cantidad De material Alrededor Ese material Alrededor Es por la interacción Gravitacional Con otras galaxias Y con la interacción Gravitacional Con la vía Láctea Entonces Esas galaxias Pequeñas Están perdiendo Gas Y estrellas Y sobre todo Están distorsionando De acuerdo Entonces Las galaxias Siempre Pues han Sufrido Esas fuerzas De marea Donde fuerzas De marea Significa interacción Entre dos objetos Que no son puntuales Tienen estructura Como las galaxias Hagan de cuenta Dos discos O un disco Y una galaxia Elíptica Gigantes La fuerza De atracción Es diferente En cada punto De las galaxias Porque ya no son puntos Son cuerpos Extendidos Las galaxias Colisionan Y las galaxias Pueden fusionarse De acuerdo Entonces La formación De discos Es muy fácil Muy pero muy fácil Ahora Las galaxias Espirales Tienen Brazos Espirales Y hay solamente Dos condiciones Para que una galaxia Desarrolle Brazos espirales O sea Un disco Uno de ellos Es Que no se encuentra Aislada Sino que interaccione Gravitacionalmente Con otra Para que pueda Distorsionar La órbita De las estrellas Y segundo Que se mantenga Esa interacción Entonces Lo que vamos a ver Ahorita en el video Es Son Estas Este sería Un disco Visto desde arriba De una galaxia Espiral Y vamos a ver Cómo Aunque no No esté aquí Presente Una galaxia Que pasa cerca Le empieza A distorsionar Y empieza A distorsionar La órbita De las estrellas Y empiezan A formarse Los brazos Espirales Y como Esas interacciones De marea Son muy comunes Pues lo más común Es que las galaxias De disco Tengan espirales Ahí está Sin distorsión Alguna Y ahí empieza A sentir La atracción Gravitacional De alguna galaxia Vecina De otro disco Y empieza Es como Jalar el material Hacia afuera Y empiezan A desarrollarse En los brazos Espirales Entonces las dos condiciones Para formar Los brazos Espirales Prácticamente Las reúnen Todas las galaxias Todas Claro Va a haber diferencias Porque lo que les comentaba En el diagrama de Hubble Hay Galaxias Con brazos Mucho más enrollados Con núcleos Más pequeños O más grandes Hay Sus peculiaridades Lo que vamos a ver ahorita Es una simulación De una porción Relativamente grande Del universo En donde Todos estos discos Están interaccionando Muchos de ellos Terminan Funcionando Unos se destruyen Y otros Se vuelven a formar Lo que está sucediendo Es que dos discos Por ejemplo Dos discos Con un momento angular Un vector De momento angular Colisiona Con otro Va a terminar En un disco Con la suma De los momentos Angulares Más o menos Y la idea es También Resultado De las simulaciones Numéricas Es que cuando Se da Una gran cantidad De colisiones O de fusiones De discos En todas direcciones El momento angular Prácticamente Desaparece Y entonces Lo que termina Es un sistema Elipsoidal De baja rotación O de nula rotación Entonces En esta En esta simulación Que les voy a presentar Quiero que la Traten de visualizar En el Mejor de los detalles Que puedan Porque es Bueno Ahí nos Ahí hay mucha física Involucrada Que tenemos que extraer ¿No? Va a durar un poquito Pero Todos estos Son disquitos Vean Todos Vean esto Por ejemplo Esto Estas son Estas son Estas son Las colas De marea Que llamamos Que son Los que vimos En las imágenes De galaxias ¿Se acuerdan Que les mencioné Alrededor de la Vía Láctea? Estos puentes De material Todos estos puentes Son las evidencias De que están Colisionando Están fusionando Están interaccionando Gravitacionalmente Si yo paro La simulación De aquí Hoy en día Hoy en día Ese sistema Podría ser La Vía Láctea Y Andrómeda De hecho Alrededor de nuestra Galaxia Y de Andrómeda Hay una gran cantidad De satélites De galaxias enanas Que antes No habíamos visto Y las imágenes Que les mostré Antes Son galaxias Que están perdiendo Gas Y estrellas A través de esas Interacciones de marea Que les llamamos Y como les decía También Hoy en día Sabemos Que lo que pudiera ser Andrómeda Y nuestra Vía Láctea Van a colisionar Eso ya es Segurísimo Y hay predicciones De lo que va a pasar Hay simulaciones Y va a terminar En una galaxia espiral ¿Vieron lo que le pasó a esta? Cuando pasó por aquí Bueno, va a pasar otra vez Bueno, esto Bien, brazos espirales Muy abiertos Esto muy cerrado Ahí podríamos detener La simulación Y decir que esta Es la Vía Láctea Con una gran cantidad De galaxias enanas Ahí alrededor Ya me quité el micro Entonces, de todas Esas interacciones Donde se pueden destruir Y formar galaxias De nueva cuenta Predominan Las elípticas Y las espirales Y una que otra Irregular Esto ya lo habíamos visto Esto ya lo habíamos visto Pero lo vamos a ver otra vez Los discos Que se fusionan Forman nuevos discos Con la suma constructiva De los momentos angulares Y bueno Un ejemplo Es lo que les había dicho Y se pueden formar Estructuras Esferoidales De uno o dos Ejes de rotación O incluso sin rotación Entonces Bueno, voy a pasar Solamente un pedacito De esta Que sería la ¿Cómo se formaría La La Vía Láctea? Vean, aquí hay un filamento De hecho Todo el material Casi todo el material Proviene de los filamentos Que ya están en formación Vean cómo predomina El patrón espiral Bueno, la detenemos Porque ya lo habíamos visto De hecho En las intersecciones De todos estos filamentos Aparecen Los cúmulos Más grandes De galaxias Son cúmulos Formados Por aproximadamente Unas dos mil galaxias En los centros Del cúmulo Como este Predomina Un tipo de galaxia Muy especial Es una galaxia Gigantesca Diez a la catorce Masas solares Está Domina El centro Del cúmulo Este es El eje mayor Del cúmulo Y ese eje mayor Del cúmulo Coincide con el eje Con el eje Del filamento Esta galaxia Que le llamamos CD Está en el centro Del cúmulo ¿Cómo puede esta galaxia Ser tan grande? Pues solamente Explicándolo Por la llegada De material De este lado Y de este lado ¿Perdón? ¿Perdón? ¿De la flecha Dices? Ah, y de acá Sí, pero Sí, ok Sí, también ¿De acuerdo? Bueno, de hecho De todos lados Pero principalmente De este ¿Sí? Fíjense Que una de las propiedades De casi todos Los cúmulos De galaxias Es Que en el centro Predominan Las galaxias elípticas Y en la periferia Predominan Las galaxias espirales Eso nosotros Nosotros le llamamos Una densidad Relación Una relación Morfología Densida Parece ser Que aquí Donde hay Gran cantidad De galaxias Y se dan Las colisiones Más frecuentes Y las fusiones Dominan Las galaxias Elípticas Lo cual refuerza La teoría De que las elípticas Se forman Por fusión De galaxias Espirales Puesto que Alrededor Predominan Las galaxias Espirales ¿Sí? Y hay Este no es el caso Pero hay Galaxias De este tipo Fíjense Lo curioso De este caso Hay galaxias De este tipo Que pueden estar Orientadas Digamos así Al mismo tiempo Que una Que domina aquí Así Y la otra Así Y la otra Así Como si estuvieran Alineadas ¿Sí? De hecho Esa es lo que Una de las cosas Que yo estoy Estudiando Bueno Ahora Hay galaxias Elípticas También gigantes Que son de Estrellas viejitas Son elipsoidales ¿No? Que tienen Sus tres ejes Diferentes Visualmente Una galaxia Se vería así Hay otras Que se ven así Y vean Estos cascarones Que Sugiere que la galaxia Ha estado colapsando ¿No? Pero cuando uno Observa Digamos ¿Cómo le llamamos esto? Los Contornos de luminosidad Digamos ¿No? Se observa Que aunque la galaxia Esté así La estructura interna Está así Y luego Empieza a rotar A rotar A rotar A rotar Esto de nueva cuenta Implica Una interacción Gravitacional Con otras vecinas E incluso Esto es indicativo De que es una galaxia Que tiene dos Ejes de rotación ¿Ok? Eso es en cuanto A las galaxias Elípticas Gigantes Hay galaxias Espirales Con anillos Como esta De hecho Hay todo un catálogo De galaxias De ese tipo Y en las simulaciones Numéricas Encontramos Colisión De galaxias De ese tipo Para formar Un anillo Se requiere Un proyectil De alta velocidad Es decir Una galaxia Que se mueva Prácticamente En dirección Perpendicular Del disco De la galaxia Espiral Y entonces Pues sucede Sucede esto Un anillo Un anillo Un anillo Ya casi terminamos, Alex. El caso de las galaxias barradas. Ah, ese caso es muy difícil. Muchas de las galaxias espirales tienen bar en el centro. ¿Por qué? Muchas no. Pues sí, porque unas sí, porque otras no. Cuando uno, o sea, hay quien ha sugerido que la formación de una barra puede provenir de la inestabilidad del disco por la interacción con otras galaxias. El problema es que hemos observado galaxias relativamente aisladas, donde no hay mucha influencia alrededor de ellas, y se ven galaxias barradas. Entonces, la hipótesis de que sea por interacción con otras galaxias está así, no es clara. Después, hemos visto que mientras más hacia atrás en el tiempo nos vamos, hay más galaxias barradas que sin bar. Aunque los números también están así marginales. Porque llegar a esa conclusión, se necesita analizar millones y millones de galaxias. Entonces, no es, veo 10 y luego veo 15 acá, no. Estamos hablando de 200 mil millones de galaxias. Bueno, estábamos hablando hasta hace poquito de eso. Entonces, hacer una estadística de todo eso lleva su tiempo. Entonces, parece ser, y esa es la hipótesis que se está manejando hoy en día, es que en realidad las galaxias de disco es un fenómeno natural como formar discos, en protogalaxias se colapsan, formarlos con barra. Así es la naturaleza. Ahora, ¿cómo lo explicamos? Eso sí no sabemos. ¿No? Eso sí no sabemos. ¿No? Bueno, mientras todo esto sucede, a pequeña escala, digamos, o sea, lo que hemos visto, por ejemplo, es la interacción de todas estas, ¿no? Se forman discos y colisionan y bla, bla, bla. A muy gran escala, se pueden definir otras estructuras más grandes, también triaxiales. Es decir, que forman elipsoides con tres ejes diferentes, de simetría, ¿no? Entonces, ya este señor Seldovich mostró cómo puede colapsar esta distribución de masa a estas escalas, considerando la distribución de masa alrededor, que no es homogénea, sino es inhomogénea. ¿No? Bueno, para no hacerles el cuento largo, él encuentra cómo evoluciona la densidad en las diferentes direcciones. Y, por ejemplo, si tienen un elipsoide más o menos alargado, y que colapsa, empieza a colapsar donde la densidad es mayor. Después, en la que sigue, y hasta el último, en la que es menor. Entonces, lo que va a tender a formar primero son filamentos y después paredes. Es decir, es una forma naturalita de la naturaleza de formar filamentos y paredes. ¿No? Y eso, pues, explica la aparición de filamentos y la aparición de burbujas. Otra vez. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, de nuevo cuenta, es una representación de todas esas pelotitas que se forman, de fluctuaciones en la densidad, se forman, que empiezan a unirse, a formar grandes conglomerados de nubes de hidrógeno que colapsan y forman estrellas y forman galaxias y colisionan y todo. Pero, en muy gran escala. Entonces, Z7, digamos, representa una época muy primitiva del universo. ¿No? Y espero, si no yo la detengo, la simulación se detiene muy cerca del tiempo actual en el que ya todos los filamentos están formados. ¿Sí? Entonces, ahí va. ¿Ya está incluida aquí? Sí. Aquí termina, obviamente, con un mapa en dos dimensiones, pero por eso la simulación trata de rotar el cubo para que se vea que se forman filamentos. ¿No? Esto es la época actual, Z igual a cero. A Z igual a uno, ya toda la estructura filamentaria está formada. Ya todo lo demás empieza a caer ahí. Ese es, de nuevo a cuenta, el esqueleto del universo. Ahora, la última simulación que voy a pasar es todavía más enriquecedora porque se hizo con… es una de las simulaciones más grandes que se ha hecho. No recuerdo si este es Ilustris, que es la simulación cosmológica más grande que se ha hecho o es Bolsar, pero en esencia es lo mismo. Esa es toda la estructura filamentaria del universo en dos dimensiones. Vean la cantidad de burbujas aquí, todas son burbujas. Toda la colisión de galaxias, todo está sucediendo aquí, aquí, todos estos filamentos. Y miren cómo crece el número de estos objetos pequeñitos aquí, por todas partes. Eso es lo que no habíamos detectado antes. En simulaciones numéricas, sí, pero en la vida real no. Ven, 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 ven. Esas son las galaxias enanas de las que estamos hablando y se acaban de detectar hace cuatro años. En lo que respecta a nuestra galaxia, este es el disco de nuestra galaxia y observando en diferentes longitudes de onda, por ejemplo, rayos X, ultravioleta, se encuentra que hay, por ejemplo, burbujas de gas, hay material cayendo, o sea, nuestra galaxia todavía no está terminada de hacer, ¿no? Es un caos, está acretando material, están formando nuevas estrellas, bla, 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 bla. está colisionando con Andrómeda. Las galaxias más conocidas de Andrómeda, las que conocíamos, eran esta y esta. Y ahorita todos estos son galaxias enanas. Entonces, enanas hay galaxias que se ven como esta. es una especie, no voy a entrar en muchos detalles, pero como fractal, que se ven igual a todas las escalas. ¿Sí? ¿Es un fractal? No, no, no. No. Bueno, en realidad nada de ese fractal se parece a un fractal. Ok. Pero esta galaxia es impresionante porque es la más cercana y aunque no lo veamos tiene una cola así de estrellas y de gas que la une con la Vía Láctea. O sea, ya ha colisionado. ¿No? Y como veo que ya tienen prisa, ya termino con esta. Este es un cúmulo distante de galaxias en el cúmulo de Abel. ¿Sí? Aquí. Las galaxias más brillantes aquí son las más grandes, por supuesto. Pero hacemos un acercamiento aquí en esta región que aparentemente está oscura, solamente tiene algunos objetos brillantes y esto de aquí es toda la estructura que se revela. Entonces, de la cantidad de galaxias, de los millones de galaxias que se conocían, el número de galaxias más las enanas se ha duplicado. Muchísimo. Entonces, conclusiones, el esqueleto del universo queda formado a Z igual a 1. La formación de galaxias y su evolución continúa hoy en día. El número de galaxias ha aumentado a 4 por 10 a la 11. las galaxias enanas son las más abundantes en el universo. Listo, gracias. Gracias. Está evolucionando. No sabemos si se ha cerrado. Sí, bueno, bueno, a lo mejor sí, pero no tiene interior. O sea, a ver, a ver. Es un poco ambigua a tu pregunta porque, por ejemplo, a Z igual a 1 ya está toda la estructura filamentaria, ya no cambia. Claro, te vas a pequeña escala como la Vía Láctea y hay material ahí tratando de caer y ordenarse y formar nuevas estrellas. Pues depende de la escala a la que veas. A muy gran escala pues ya está terminado, digamos, a muy gran escala. ¿No? No se podría pensar como nosotros ahorita ya estamos como lo único que está pasando son procesos que están haciendo que el futuro va a ser que exacto. Sí, exacto. Otra pregunta. Yo, ah, no, espera, tú. Se fusionan también. Es lo que hemos visto de la detección de ondas gravitacionales. O sea, ¿que si puede formar la galaxia? Sí, claro, sí, 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 pero no sabemos cómo. O sea, es tan grande que sí. De hecho, no sabemos cómo se modifica el horizonte este de eventos. Y la colisión pues va a depender de varios parámetros, de cómo colisionen, de la masa de los agujeros negros, de los discos de cada galaxia. Pero sí, ciertamente las distorsiones antes de fusionarse por completo. Yo, 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 bueno, supone que al inicio había la misma cantidad de materia que de antimateria. No sabemos. Bueno, ¿se puede formar el galaxia de antimateria? No, es materia o es antimateria, llámalo como quieras. El punto es que hay una época del universo en la que se viola la simetría por alguna razón. Hay un fenómeno que llaman carga paridad, más bien una regla de partículas que parece ser que es la que se rompe y la que rompe con esa cantidad de simetría, de antimateria y antimateria. Entonces, cuando se aniquilan queda una cierta cantidad de materia, que es la que forma todo esto. ¿Por qué en las galaxias espirales si se forman las estrellas y en las elípticas? Porque las elípticas parece ser que colisionan rápido, al mismo, o sea, rapidísimo, mientras que en las galaxias espirales el gas se mantiene por la velocidad de rotación del disco, o sea, no cae al centro. ¿Cuándo la galaxia colisional es mucha materia que un aglomerado negro se hable en la boca? Bueno, depende del tamaño de los discos. Puede haber hoyos negros con unos discos muy pequeños afuera. No sé, es un problema de muchos parámetros. No podría decir si es mucho o es poco. ¿Que se devora una buena cantidad? Sí. Hasta ahí. cuando hay una región de alta densidad, cuando se reúne cierta cantidad de masa, como esta de la masa de jeans que les mencioné, esto empieza a colapsar. pero estas regiones de burbujas donde la densidad es menor que la promedio, empieza a expandirse. Entonces, eventualmente se van a diluir los filamentos. No van a desaparecer, van a diluirse, porque tienden a ser cada vez más esféricos las regiones de baja densidad. la misma cantidad de filamentos pero más inflados. Exacto. Si dibujas filamentos ahí en el globo y luego lo inflas, crecen las burbujas pero los filamentos ahí están. Otra pregunta a mi chico. Bueno, le agradecemos nuevamente, recuerden que aquí está el maestro con nosotros, si ustedes pueden trabajar tienen colaboración con el extranjero y uno de esos para dinero de becas. Le he dicho hay dinero para becas. Hay dinero para becas, si tienen y nos gusta todo eso. No lo piensen ustedes. ¿Sale? Bueno, gracias, dale. No, que está. Gracias. Gracias.